Residentes y visitantes de la capital del estado se preparan para recibir el Año Nuevo, una tradición que suele ser acompañada por costumbres y prácticas como el uso de ropa interior de algunos colores, el conteo de lentejas, sacar las maletas para garantizar buenos viajes o la ingesta de 12 uvas correspondientes a igual número de deseos. Ante esta situación, Cuadratín Michoacán busca la opinión de ciudadanos que se encuentran en la capital del estado para conocer su opinión respecto de estas prácticas. No, pues de hecho no, no practicamos ninguno, yo considero que la manera en que te vaya el año es como trabajes tú con tus actividades, sí, pero así en la familia realmente no, no tenemos así alguna actividad, así pues fuera de lo normal. Pues yo no creo en todo eso, oiga, disculpe, pero no, nomás trato de ser felices todo y vivir el día con la familia, para mí es suficiente estar feliz con ellos y que tengan un año nuevo y que le echen ganas, porque el año viene con fuerza y ahorita ahora para la gasolina que nos la van a subir, oiga, especialmente yo que viajo mucho, a ver cómo nos va. Las maletas, sí, para viajar, para viajar, comer las uvas, sí, ponerse algo nuevo, algo viejo, algo usado, salir a tronar cohetes, todo eso es padrísimo. ¿Y todos hacer en su casa en el año? Todos, 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 y bailar, para recibir el año nuevo con mucha alegría. La verdad que no creo en nada de eso, mucha gente suele ponerse ropa que amarillo, que para el dinero, rojo para el amor, la verdad no creo en eso, la fe que le tienes al que está allá arriba, con eso. Sí, pedirle que nos vaya bien en este año, nada más, eso de las uvas y eso no, no creo en eso. Pues nada más pido los deseos, las uvas y ya. ¿Qué va a ser tu lista de deseos o los principales deseos que vas a tener para tu decisión? Pues, no sé, tener, bueno, seguir estudiando, tener buena salud, que mi familia esté junta, seguirnos viendo y eso. Los ciudadanos entrevistados coincidieron que la buena suerte y el éxito que se obtendrán durante 2017 depende fundamentalmente del esfuerzo y de la dedicación personales. No obstante, otros entrevistados señalaron que cualquier ayuda adicional es bienvenida. Con imágenes de Leopoldo Hernández, informó Fátima Alfaro, Cuadratín Michoacán. Grupo de Oro, presentó. Leopoldo Hernández